Muy buenas a todos, yo soy Albionz de Ilusiones Industriales y al día de hoy les traigo un vídeo bastante diferente a lo usual en el canal. Y es que, aparte del juego en sí, me encanta entender las referencias de las cartas, en qué se inspiran y la historia que cuentan. Hoy vamos a hablar de las referencias al estilo del Capi. Si esta sección tiene éxito, más adelante hablaremos del lore, pero por ahora solamente serán las referencias. Y para comenzar, elegí uno de los arquetipos que más me gustan sus referencias, los Noble Knight. Esta es la primera parte, en la que veremos solamente los clásicos, pero más adelante veremos a los Infernoble. No siendo más, comencemos. Idea General Los Noble Knights están basados en la leyenda artúrica, donde un hombre gobernó con sus caballeros la mítica tierra de Camelot en Inglaterra. Específicamente, no se puede citar un solo libro por la popularidad del relato original. Sin embargo, sí podemos hablar de otras historias que lo complementan, como por ejemplo Tristan e Isolda, que habla de la tragedia de un caballero y su amada, Recomendada. Es la base sobre la cual se hizo Romeo y Julieta. Los Caballeros Ahora entremos en materia. Primero veamos al más importante de todos. Artorigus Basado en el rey Arturo, hijo de Utherpeth, dragón E y Greine. Entregado al mago Merlin, quien a su vez lo entregó a Sir Héctor, sin contarle que era el hijo del rey. Y el resto es historia. Lanzayín Basado en Sir Lancelot del Lago Uno de los caballeros más fieles al rey cuando fue formada la Mesa Redonda, pero se enamoró de Ginebra, la esposa del rey, lo que lo orilló a traicionarlo. Bros Inspirada sin Boris el desterrado. Él, junto con su hermano Lionel, se rebelaron ante el antiguo rey, Cláudulas, asesinando a su hijo. Y fueron llevados a Camelot por la Dama del Lago, para que sirvieran a la Mesa Redonda. Después de la traición de Lanzayroth, él decide acompañarlo en el destierro. Tristán Basado en Tristán de Cornwalls Un caballero que se enamoró de Isolda, la mujer del rey. Fue desterrado por ello y se casó con otra Isolda, la de las Blancas Manos. Falleció en venado a punto de ser salvado por su verdadero amor. Gawain Sir Gawain, hijo de Arturo y conocido como el Caballero Verde. Falleció en el levantamiento de su primo contra el rey Arturo. Walshavad Basado en Sir Galahad Fue uno de los tres únicos caballeros que lograron encontrar el Santo Grial. Medraud Inspirado en Sir Mordred Sobrino e hijo norteño del rey Arturo Trató de robar el trono de Camerot, pero murió al mismo tiempo que Arturo en plena batalla. Pedraud Sir Percival Criado en el bosque por su madre hasta que se une a la Mesa Redonda Llegando tan lejos como para ver el mismísimo Santo Grial. Brothers Inspirado en Agravain, Gajeris y Gareth. El primero es un caballo respetable, pero lo que más destaca fue que contó la verdad de la aventura entre Lancelot y Ginebra. El segundo no ha tenido un papel más que de escudero, y el tercero se bajó solo y seguidos al Caballero Negro, Verde, Bermejo y Azul. Un poco más y se hace el protagonista de la leyenda. Edgstar Basado en Héctor de Maris, hermanastro de Lancelot con quien mantuvo su lealtad cuando se rebeló contra Arturo. Bedwyr Inspirado en Bevere, sobrevivió a la guerra de Camelot y fue el encargado de regresar a Excalibur a la Dama del Lago. Custenín Basado en el fabuloso Custenín, junto a sus dos compañeros derrocó a un rey gigante que había demorado a 23 de sus 24 hijos. Pelionaire Basado en el rey Pelionaire, incontables hazaños respaldan en la grandeza de este caballero. Es conocido como el rey mutilado, ya que fue herido por una lanza sagrada en su búsqueda del Santo Grial. Iván Basado en Iwain Un feroz caballero, siendo reconocido por su león mascota, quien siempre le seguía la batalla. Joan Inspirada en Juana de Arco, no es de la leyenda artúrica, pero fue una caballera francesa que desea poder escuchar voces de los arcángeles quienes la guiaban en la batalla. Ahora veamos a los que no son caballeros, pero sí son parte del arquetipo. Guenifar Reina de las Nobles Armas Basada en Ginebra, la esposa del rey Arturo. Si bien respetaba y admiraba al rey como a ningún otro hombre, tuvo un romance con Lancelot, lo que provocó la guerra de Camelot. Fue condenada a muerte por la infidelidad. La Dama del Lago Basada en su homónima de la leyenda, es un espíritu que habita en las aguas cercanas de Camelot. Es quien le entrega la espada Excalibur al rey Arturo. Merlin El mago de la corte Hizo un trato con Uther Pendragon para llevarse a su primogénito y que éste se convirtiera en el más grande, valeroso y querido rey que haya piezado esas tierras. Fue él quien incitó que se comenzaran las cruzadas en busca del santo grial, lo que fue la fragmentación de la mesa redonda. Morgana Hechicera de Avalon Basada en Morgana, media hermana de Arturo, es una poderosa hechicera que estaba a favor y en contra de Camelot. Isolde Dos historias del nobe caballero Basada en dos personas más del libro Tristán y Isolda que en la propia leyenda artúrica. La primera es la reina Isolda, la rubia, esposa de Marco de Cornwalls, el rey. Por una poshidama de amor cae enamorada de Tristán y aunque ésta pierde efecto, sus sentimientos se volvieron genuinos. La otra es Isolda, la de las blancas manos, hija del rey Joel. Cura y cuida a Tristán en su exilio y, aunque se casan, él no ha podido superar a su primer amor. Cuando cae enfermo y la única que lo puede salvar es la reina Isolda, la de las blancas manos lo engaña, diciéndole que no vendrá la reina, haciendo que muera de tristeza. Y, hablando de las cartas que no son personas, tenemos a Nobles Caballeros de la Mesa Redonda, inspirada en la Mesa Redonda, la forma en que Arturo creó su consejo de guerra, donde ningún hombre estaba por encima de otro y todos tenían la misma importancia. Avalon, inspirada en la isla donde se ubica el reino de Camelot, tiene ese nombre por la palabra celta para manzanas, ya que se decía que los manzanos daban fruto todo el año y el sabor de estos era único. Herencia del Cáliz. Esto hace referencia a la cruzada que emprendieron los caballeros de la Mesa Redonda en busca del Santo Grial. Glory of the Noble Knights. Es simplemente el nombramiento de un caballero en presencia del rey. Last Chapter of the Noble Knights. Es el fin de la Guerra de Camelot, donde murió tanto Arturo como Mordred, y Excalibur es regresada a la Dama del Lago. Until Noble Arms I Needed Once Again. Una especie de premonición que tuvo Arturo cuando sacó Excalibur de la piedra, mostrándole la grandeza y las tragedias que iba a vivir. Y, por último, hablemos de las herramientas de los caballeros, ya que un buen soldado es tan grande como sus armas. Primero tenemos a Calibur y Excalibur. Ambas hacen referencia a la famosa espada en la piedra que Arturo sacó coronándose rey en diferentes fases. La primera es como la saca de la piedra, y la segunda es como se la entrega la Dama del Lago. Afreudutuer, basada en la espada de Lancelot. Este, cuando es descerrado, la aloja al lago como penitencia. Clarent, una espada principalmente ceremonial, pero que fue robada por Mordred para darle muerte a Arturo. Galatine, era la espada de Gualchabal. Destiny, basadas en las armas de Galahad. Y con esto cerramos el repaso por la leyenda artúrica, uno de mis arquetipos favoritos, con mucho lore detrás. Si les interesa este tipo de videos, no se preocupen. Van a venir más, y espero que no se tomen el puesto de los análisis. Ahora sí, espero que les haya gustado. Si fue así, no duden en comentar, compartir, darle like y todo lo demás. Nos vemos en una próxima ocasión.